Bienvenidos queridos amigos, última hora, toda la familia Messi había decidido unirse en contra de la injusticia que está por cometerse en Irán, donde un futbolista llamado Amir Nazrazadani será llevado a la horca después de ser acusado de crímenes que definitivamente se caen por su propio peso causando así un sismo a nivel global, donde la familia Messi estaría dando un paso adelante demostrando valentía y amor por la humanidad. Hace pocos días se conoció que el régimen iraní detuvo al futbolista Amir Nazrazadani por estar en regímenes y protestas a favor de los derechos humanos de las mujeres maltratadas en Irán, demostrando así que en Irán existe un régimen totalitario que ignora los derechos de las mujeres sin importarles lo que les pueda suceder. En su momento, el mundo le aplaudió al jugador por el valiente acto y ahora se exige que éste sea liberado inmediatamente por no haber cometido ningún crimen como para estar en prisión y menos para ser llevado a la horca como lo ha decidido el régimen iraní. Frente a la situación, muchos famosos exigen que el joven futbolista sea liberado y que se anule su condena, entre esos la familia Messi, que se han pronunciado exigiendo respeto por los derechos humanos de Amir Nazrazadani, además está solicitando que sea liberado, perdonado y sacado de Irán ya que no merece el castigo que le han querido imponer. Para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.